Hola, saludo especial para todos. Bienvenidos a la información que viene en temas importantísimos. Los invitamos a que se queden hasta el final de el video. Son informaciones importantes de las últimas horas. Estas son imágenes de los fuertes enfrentamientos que hubo entre las fuerzas ucranianas y el ejército de Rusia que ha tomado por completo el control de la acería de Avzostal en Mariupol. Imágenes que han sido grabadas por los mismos militares ucranianos que resistieron hasta donde pudieron, pero que no les alcanzó y les tocó deponer las armas ante el ejército ruso. Y los militares que ahora para Rusia son prisioneros de guerra han sido trasladados a una ciudad ucraniana controlada por prorrusos, donde serán atendidos los militares y los militares ilesos pues estarán a la espera de ser canqueados como prisioneros de guerra, según el Ministerio de la Defensa de Rusia. Más de 260 combatientes ucranianos fueron evacuados de la acería Azovstal. El Ministerio de Defensa ucraniano informó el lunes que los soldados, 53 de ellos heridos, fueron transportados a dos localidades controladas por las fuerzas rusas. Polo de Milzeneski ha dicho que los soldados que han sido capturados por el ejército ruso son héroes y que el país los necesita. El país necesita héroes vivos, ha dicho Zelensky. Para Moscú son prisioneros de guerra que se han rendido. En las últimas 24 horas han abandonado las armas 265 militares, ha dicho el portavoz de defensa. Medios internacionales reseñan que el batallón 227 de la Brigada 127 de las Fuerzas de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Jarkin expulsaron al ejército ruso y entraron en la frontera estatal. Este es el video de las redes sociales por parte del batallón 227. En la frontera, les señales, les señales de la Fuerzas Armadas de la Fuerza Armada de la Fuerza Armada y el territorio de la Fuerza Armada de la Fuerza Armada Por el lado del Ministerio de la Defensa de Rusia anunció que combatientes del batallón nacionalista ucraniano de Azov y militares ucranianos que se encontraban bloqueados en la planta de meteorológica de Azovstal, situada en la ciudad de Mariupol, empezaron a rendirse en este lunes. Señalan que son 265 combatientes que depusieron las armas en el último día, 51 de ellos con lesiones bastante graves. Todas las personas que necesitan ayuda médica están siendo enviadas a un hospital de la ciudad de Novo Azov, en la República Popular del Dónex. La decisión de Finlandia y Suecia de unirse a los bloques militares bajo la presión de Washington desató la furia de Rusia, que está obligando a la Nación Euroasiática a que tenga que repensar el esquema de seguridad nacional para hacer frente al posible impacto que ésta es. La determinación pueda acarrear para la frontera rusa, se expresó en esta jornada el portavoz de la Cancillería de este país, María Zaharová. La diplomática recalcó que Estados Unidos, mediante la presión internacional, obliga a Estocolmo y a Helsinki a dejar el lado de la política de la neutralidad, postura mantenida durante más de dos décadas y que hoy cambia la dirección y el rumbo estratégico de estas dos naciones. Las declaraciones de Zaharová llegan tras las reiteradas discusiones suscitadas luego de que Finlandia apostara por su ingreso a la Organización del Tratado Atlántico Norte. También esta postura se ha intensificado con los apoyos desde abril, cuando la mayoría de los miembros del Parlamento de ese país se pronunciaron a favor de su incorporación a la alianza respecto al 15 de mayo. El presidente de esa nación, Sauri Ninisto, dijo que el Zinki solicitaría su ingreso en el bloque militar, mientras ayer el gobierno sueco también decidió que el país solicitaría ser miembro del bloque. En este contexto, este lunes el vicecanciller ruso Sergei Ryakov dijo que la OTAN no debería hacerse ilusiones de que Rusia simplemente aceptara la adhesión de Suecia y Finlandia a la alianza. En ese sentido, aseguró que para Rusia es completamente obvio que la seguridad de Suecia, así como la de Finlandia, no se fortalecerán como resultado de esta determinación. Ryakov detalló que la forma en que Moscú garantiza su seguridad después del cambio de esta configuración general de la OTAN dependerá de cuáles serán en la práctica las consecuencias de esta esperada decisión de Finlandia y Suecia. Igualmente, hace pocas horas el presidente de Rusia afirmó que la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN no resultará en medidas de respuesta por parte de Moscú si esta no incluye una expansión de la infraestructura militar del bloque en sus territorios. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larov, ha dicho a medios de comunicación que Rusia es víctima de una guerra híbrida lanzada en contra de su país y que es total. Y según las palabras del funcionario de Lavo, es duro predecir cuánto va a durar todo esto y escuchen. Dice el ministro Larov que las consecuencias de esto nos van a afectar a todos. Sin excepción, recalca el ministro Larov, que Rusia hizo todo lo posible para evitar un enfrentamiento directo. Pero no hay marcha atrás porque según Larov, el desafío ya ha sido lanzado por Occidente. Dice Larov que Rusia lo está aceptando, aduciendo que el país eslavo nunca ha sido ajeno a las sanciones y que ellas siempre han estado ahí. Para el jefe de la diplomacia rusa, la víctima de una guerra híbrida lanzada por Occidente es su país. El colectivo occidental nos ha declarado la guerra híbrida total y es duro predecir la duración de todo esto. Pero está claro que las consecuencias afectarán a todos, sin excepción. Hicimos todo lo posible para evitar un enfrentamiento directo. Pero ahora que el desafío ha sido lanzado, nosotros por supuesto lo aceptamos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que la política que están implementando los países europeos en el sector energético lo comparó como un suicidio económico y esto referente a la renuncia de los estados del bloque a los recursos energéticos rusos. Esto según el mandatario eslavo, Europa sistemáticamente a lo largo del plazo se convertiría en la región con el precio más alto de los recursos energéticos en el mundo. Destacando que en estas condiciones Rusia debería de actuar pragmáticamente según el presidente ruso. Los cambios en el mercado son de carácter tectónico y parece poco probable la posibilidad de hacer negocios de acuerdo a los viejos esquemas. En estas nuevas circunstancias, las autoridades rusas van a brindar todo su apoyo a las compañías energéticas del país, aseveró el mandatario de la Federación de Rusia. El presidente de Hungría, Viktor Orban. El presidente de Hungría dio un discurso en el cual fue muy duro contra la Unión Europea. Según el mandatario húngaro, el bloque no tiene las herramientas para lidiar con una guerra como la que tiene al lado. Según Orban, las sanciones de Europa a Rusia solo pondrían de rodillas a la Federación de Rusia de Putin en el papel. Orban dice que ningún bloqueo ha sido jamás éxito. Y también el presidente de Hungría dice que, y es muy concreto, diciendo a la Unión Europea que su país no evitará las sanciones siempre y cuando no pasen las líneas rojas, asegurando que hay una enorme presión internacional hacia ellos por tener esta posición frente a Rusia. Reménquejjünk y imádkozzunk, hogy most másképpen legyen. Magyarország az európai egység érdekében nem akadályozza meg a sancciókat, amíg azok nem lépik át a magyar gazdaság önvédelmének vörös vonalát. Asegura Hungría promueve la paz y pide un alto al fuego de inmediato en la guerra ruso-ukraniana. Eran las declaraciones del portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia anunció este martes la retirada del país del Consejo de Estado del Mar Báltico. En este contexto, según la noticia que entregan los medios internacionales, la Cancillería destacó que la decisión no afectará la presencia del país en la región. Los intentos de empujar a nuestro país del Báltico están condenados al fracaso. Continuaremos trabajando con socios responsables realizando actividades de cuestiones claves para el desarrollo de la región, indicó. De acuerdo con el ministerio, la situación en el organismo se está degradando. Los países de la OTAN y de la Unión Europea, dentro del CBS, renunciaron a un diálogo en pie de igualdad y a los principios sobre los que se creó la estructura regional en el Báltico y la convierten consistentemente en una herramienta política antirrusa, denunció los países occidentales. Han monopolizado el Consejo para sus propios fines coyunturales, haciendo planes para configurar trabajo en detrimento de los intereses rusos, señala la Cancillería en un comunicado. Por estos motivos, la Federación consideró contraproducente la participación en el funcionamiento del organismo, como quien dice, juntos pero no revueltos. Lukashenko en las últimas horas va en consonancia con la declaración del ministro Lara Robb. Según titula TASS, Occidente está librando una guerra híbrida a toda regla contra Bielorrusia y Rusia, dijo el lunes el líder bielorruso Alexander Lukashenko citando las siguientes palabras del líder bielorruso. El orden mundial unipolar se está convirtiendo en el algo del pasado, pero Occidente colectivo está librando una guerra agresiva para defender sus posiciones, dijo el presidente bielorruso al dirigirse en la apertura de una cumbre de la CSTO, utilizando todos los medios, incluso en la zona de responsabilidad de nuestra organización, desde amenazar con el uso de armas de la OTAN a lo largo de nuestras fronteras occidentales hasta librar una guerra híbrida en toda regla, principalmente contra Rusia y Bielorrusia, dijo Lukashenko. Según el presidente de esta nación, la reunión actual de los líderes de la CSTO se llevó a cabo en momentos difíciles de la repartición del mundo cuando la OTAN está fortaleciendo agresivamente sus músculos, buscando incluir a países neutrales y actuando bajo el tú eres principio de o con nosotros o en contra de nosotros, y continúa hipócritamente declarando su naturaleza defensiva. La posición realmente defensiva y pacífica de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva contrasta con este telón de fondos, subrayó. Señaló que la participación de Bielorrusia en la unión con Rusia y en la OTSC han tranquilizado sus posibles oponentes en Occidente, de lo contrario, me temo que podría haber desatado una guerra caliente en Bielorrusia. Por cierto, intentaron hacerlo en 2020. Pero ojo que esto se vuelve muy delicada la situación, pues se habla del presunto despliegue de armas nucleares por parte de Rusia y por parte de Finlandia en el caso de ser aceptada en la alianza. Y esto puede escalar de nivel y el mismo presidente de Rusia lo ha dicho en las últimas horas que no ve que haya problema acerca del ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. No ve lío con eso, pero si hay emplazamiento de armas nucleares, ahí sí habrá respuesta técnico-militar de parte de la Federación. Ustedes escucharon en el video anterior que la presidenta de Finlandia, Sana Marín, dijo que estaban dispuestos a desplegar armas nucleares de la OTAN en caso de que Rusia proceda con cualquier provocación hacia su país. Y con esto se puede decir que hay un nuevo orden mundial que se está reescrebajando y que Estados Unidos se está tratando por todos los lados, por todos los medios de presionar a los europeos para acorralar a Rusia para que no avance. Y todo esto indica que esto está causando un efecto contrario para las economías de los países europeos. Escuchen este dato. El jefe del Banco de Inglaterra advierte de una forma apocalíptica el aumento del precio de los alimentos y al limite sentirse impotente ante la inflación. El dinero no está alcanzando para nada, se ha encarecido todo por efectos de la guerra ruso-ucraniana, pero más por las sanciones que ha impuesto Estados Unidos y la Unión Europea a los rusos. Andrew Biling señala que el conflicto entre Rusia y Ucrania está afectando el suministro de alimentos a nivel mundial, mientras la inflación en el Reino Unido se ha disparado hasta su punto más alto en 30 años. Desde esta entidad financiera han lanzado una voz de alerta, una voz de preocupación sobre cómo se van a colocar los precios de los alimentos. Pero no solamente en Europa, se está hablando del mundo entero y pide perdón el funcionario por ser apocalíptico, pero destaca que esta es una preocupación para el mundo que está en desarrollo. El trigo, el aceite de cocina, entre otras cadenas de suministro de alimentos podrían tocar techo en los próximos días. Y vaticina que esta problemática causaría un problema mayor por el tema de los ingresos en los hogares y aumentaría el precio de los bienes y esto causaría desempleo. Bali dice que se siente impotente ante esta situación. Bueno, la inflación que se está desbordando, por lo menos en el Reino Unido, está pegando bastante fuerte. Según las cifras de los precios del trigo han subido un 25% debido a la guerra ruso-ucraniana, sin contar con la crisis de la energía que se avecina por el embargo del petróleo y suministros energéticos a Rusia por parte de la Unión Europea. Se habla en medios internacionales que la inflación se ha disparado un 7% en marzo, sin contar las cifras del mes pasado que se conocerán en los próximos días, que sin lugar a dudas serán desastrosas para los británicos. Según el Banco de Inglaterra, la cifra de inflación podría alcanzar el 10% en el otoño. El gobernador del Banco de Inglaterra hizo estas declaraciones durante su comparecencia ante el Comité del Tesoro este lunes, en un momento en el que el gobierno británico se encuentra bajo una gran presión por el alza del costo de la vida. Esto está ocasionando que la gente mida sus gastos y esto afecta la dinamización de la economía de un país. A pesar de todo lo que está pasando y las consecuencias que puede traer el embargo petrolero ruso a Europa, hay países que no quieren caer en esta estrategia para dañar la economía rusa, aún sabiendo que esto es un boomerang. Y lo siguen presionando, como es el ejemplo, ya lo dijimos, de Hungría, que ha dicho que si quieren que Hungría apoye el veto de la Unión Europea para el embargo del petróleo ruso, debería de pagar la Unión Europea una indemnización de 15.000 a 18.000 millones de euros, según las palabras que ha expresado el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Cijardo. Y es que el gobierno de Viktor Orban lo ha repetido en varias ocasiones, lo dijo hace pocas horas, que no apoye al veto porque sencillamente su país depende del petróleo ruso. Y para hacerlo hay que buscar otra alternativa como el petróleo o el gas licuado norteamericano y sencillamente sería un golpe muy fuerte para los ciudadanos en su bolsillo. Y esto lo ha llevado o le ha valido advertencias de parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, incluso han insinuado que de no hacerlo se verían abocados a sanciones del gobierno úlgaro. Pero se han mantenido firmes y no han dado su brazo a torcer con Rusia y le han hecho entender a los países sancionadores que no lo harán y que si quieren que lo hagan, pues que paguen la indemnización para poder superar las consecuencias de vetar el suministro del petróleo y gas ruso. Y no es solamente Hungría la que está dando la espalda al veto del petróleo ruso, también la República Checa y el Llovaquia que están en contra y casi con la misma situación que la de Hungría. Es decir, estas naciones saben cuál es el costo que pueden asumir por quedarse sin el gas, que sería llevar a su pueblo a una era medieval mientras buscan una nueva alternativa. Eso puede durar un tiempo y pagarían un gas mucho más caro, se habla de un 40% más caro que el que pagan los rusos. Lo segundo es que el descontento social con su gobierno les pasaría factura, pues los ciudadanos literalmente no se aguantarían los precios tan altos en las facturas de energía en los combustibles y les adherimos los alimentos. Es decir, sería una bomba de tiempo. Pero eso no lo piensa la Unión Europea. El primer ministro húngaro Víctor Orbán advirtió que su país no está preparado para aceptar las sanciones que impidan el suministro de gas y el petróleo ruso que plantea la Unión Europea. La propuesta de embargo energético es una bomba atómica para la economía nacional que no puede aceptar, aseguró el gobierno en una entrevista para una radio local. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que los políticos occidentales especularon sobre la preocupación natural de la gente por los problemas climáticos, minimizando la importancia de la energía tradicional y sobreestimando el papel de la energía alternativa. Dijo este martes el presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión sobre el desarrollo de la industria petrolera, cito las palabras. De hecho, la llamada clase política de Occidente comenzó a especular sobre la preocupación absoluta natural de muchas personas en el planeta con los temas climáticos. Es bastante obvio que, por razones de política interna, comenzaron a sobreestimar las posibilidades de las alternativas energía y subestimar la importancia de la energía tradicional, todas sus fuentes, incluidos los hidrocarburos. Putin enfatizó que este abuso constante era de una naturaleza muy específica. Usted sabe mejor que esto que nadie. Las autoridades occidentales limitaron el financiamiento bancario, presentaron todo tipo de demandas inverosímiles contra las empresas y la gerencia de la empresa y hasta donde yo sé todavía lo están haciendo, explicó. Putin recordó que los países occidentales no asignan los terrenos necesarios para nuevos proyectos, limitan oportunidades para el desarrollo del transporte, crean problemas en el flete y otras áreas que son necesarias para asegurar la inversión en la industria a tiempo y en la cantidad adecuada. Según Putin, hoy todo esto es el componente principal, básico de los problemas que surgen en la industria energética mundial y sobre todo, por supuesto, en los hidrocarburos, dijo el jefe del Estado ruso. La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció este lunes la prueba con éxito de un arma hipersónica desde un bombardero B-52H Strato Fortress frente a la costa sur del estado de California. El misil hipersónico de respuesta rápida lanzada desde el aire AGM-183, desarrollado bajo el programa ARRW, voló a una velocidad 5 veces superior. Esto fue un logro mayor por el equipo ARRW y por nuestra Fuerza Aérea, manifestó el brigadier general Heath Collins. Estamos listos para construir en lo que aprendimos y continuar desarrollando las armas hipersónicas. Mientras que el teniente coronel Michael Hungis afirmó que el equipo responsable de la prueba, realizada el último sábado, hizo historia en la primera arma supersónica lanzada desde el aire por Estados Unidos, según la Fuerza Aérea Norteamericana. El programa ARRW expandirá en un futuro las capacidades de precisión en los ataques al permitir golpes de respuesta rápida contra objetivos terrestres fuertemente defendidos. Y mucha atención porque en las últimas horas se conoce a través de el China Morning Post, que es uno de los diarios prestigiosos de la república que dirige Xi Jinping. Allí también están haciendo avances especiales, progresos importantes en el desarrollo de misiles hipersónicos de alta precisión. Ha informado esta revista Infraided and Looser Injury. La tarea es todo un reto por el diseño del sensor de calor que normalmente necesita un entorno muy frío en contra del juego del hecho de que un misil hipersónico puede calentarse a varios miles de grados centígrados, creando mucho ruido en el sensor y esto pone un punto de partida en que China en estos momentos también está invirtiendo mucho billete a lo que es la creación de los misiles hipersónicos. Es decir, vamos a tener una triada. Rusia, China y Estados Unidos están en una carrera armamentística, pero en estos momentos le están apostando todo a la creación de los misiles hipersónicos. Según China, para 2025 tienen como límite su desarrollo en esta área, en el desarrollo de los misiles hipersónicos a quedar a la par con el país que dirige Vladimir Putin. Y Estados Unidos está haciendo lo propio también en este momento, están desarrollando y haciendo pruebas también de la fabricación de los misiles hipersónicos para crear potencias también en esta área. Dejamos hasta aquí el video. Muchas gracias a ustedes por su audiencia. Los invitamos a que si tiene relevancia este contenido nos acompañe con la manito arriba, su comentario en la cajita de respuestas, activar la suscripción al canal y nos deja su comentario ahí en la cajita de respuestas. Nos escuchamos en el próximo contenido. Muchas gracias. Dios los bendiga. Noticias de última hora.